Hola, soy Alejandro Bruges y estamos en este gran apartamento en el edificio Sant'Angelo, en el oeste de Cali, en un cuarto piso con una bonita vista, en unos amplios 286 metros cuadrados con pisos nuevos en mármol y que tiene una amplia cocina abierta y una zona de ropas con su cuarto servicio y baño. Este super apartamento tiene un baño social muy bonito, un estar de televisión o family room, tiene tres habitaciones con baño, la principal con dos walk-in closets y con balcón privado. El apartamento tiene tres parqueaderos y dos depósitos. El edificio cuenta con portería, con lobby, seguridad privada 24-7, zona social, clubhouse con piscina para adultos y niños, jacuzzi, sauna, turco, salón social, gymborí, salón de juegos juveniles, cancha de tenis, squash, gimnasio, pub inglés, jardín infantil privado y senderos peatonales. No olvides darle like al video y suscríbete al canal. Y si te interesa el apartamento, agenda tu visita ahora mismo. ¿Qué esperas?